ok y bueno pues yo que tal yo soy rafa de ver y hoy haremos un cóctel llamado qué pasó escucharon eso bueno hoy vamos a hacer un cóctel llamado electric lemonade primero 30 mililitros de huracán o azul dejen que acerquese un poco 30 mililitros son una onza así que llenamos hasta una onza listo que sigue de vodka nos lleva este 40 mililitros y es algo bueno de esto no tengo que usar oncera queda aquí creo que me pasa un poco bueno no importa muy bien ahora de jugo de limón nos lleva 25 mililitros creo que no me enfoca no bueno son 25 listo y de jarabe de goma nos lleva 10 mililitros dejen que veo aquí está no sé si lo están viendo muy bien y listo que sigue los hielos muy bien ahora sí los hielos está reventando no soportan el estilo neutrón premio triple muy bien y para finalizar rellenamos con 7 up muy bien ya no había nada pero por si acaso listo listo muy bien muy bien ponemos una cañita que pasa no quiere x no quiere salir el resorte resorte que hablo este en la goma elástica un poquito no lo fabricaron bien no lo fabricaron bien muy bien y por último miren me compre estas pinzas a ver a ver creo que la puedo pasar por aquí creo que queda un poquito delgada esto pero bueno espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós